Vamos a revisar información que a esta hora está disponible respecto de la encuesta a Dimark de marzo del 2013. Es la evaluación del gobierno. Allí está, independiente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo el gobierno. Uno de 37% aprueba, un 53% la desaprueba. Es parte de lo que publica a esta hora la encuesta a Dimark. Un 2% no sabe, no responde. Un 8% no aprueba ni desaprueba. Otros de los puntos destacados, la aprobación personal del presidente está en un 38%, la desaprobación ha aumentado 3 puntos y llega al 54%. En las áreas de gestión, relaciones internacionales, como es habitual, se lleva la mejor nota, un 62%. El empleo, un 56%. La economía, un 53%. Por ejemplo, cifras muy parecidas a la encuesta de febrero. Estos son los resultados. La identificación con la oposición, un 44%, subiendo 10 puntos. Sube la aprobación de la alianza y de la concertación en comparación a febrero. Llega a un 28% para la alianza, un 26% para la concertación. Es alguno de los primeros resultados que nos llegan hasta nuestra mesa de trabajo y ya vamos a tener el detalle en un par de minutos más con otros temas que también fueron sondeados por este estudio de Adimar.